Y sigamos hablando de temas económicos, de hecho un tema económico que es muy sensible para todos nosotros, el empleo. Río Negro fue la ciudad en Colombia con el desempleo más bajo el año pasado, 7.5%. ¿Cómo lo logró este municipio del oriente antioqueño? Pues bueno, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar al respecto, se trata de su alcalde, Rodrigo Hernández, alcalde, bienvenido a Pleno Día. Bueno Carlos, un saludo especial para ti y para todos los que nos ven hasta ahora, a Vivi también, y bueno, aquí contento de contarles a ustedes cómo es que hemos avanzado en ese tema de desempleo. Bueno, en ese tema de desempleo, alcalde, ustedes tienen una estrategia que llaman la Estrategia R. ¿En qué consiste? Pues en el año 2021, luego de ver todo ese fenómeno de situación económica, de situación social y de situación sanitaria que tuvimos en el 2020 a causa de la pandemia, nos propusimos hacer toda una estrategia contemplada en 59 acciones de lo que denominamos la Estrategia R de Reactivación Económica. Y consistía en varias acciones, una de ellas, el tema de generación de empleo a partir de las obras civiles. Más antes, el 150 mil millones de pesos aproximadamente se ejecutarían en ese tiempo, y eso nos ayudaría a garantizar un número de empleos en cada una de las obras públicas que estábamos ejecutando. Otra medida importante era el tema de los incentivos tributarios. Tan importante ese porque con eso buscamos promover la inversión hacia Río Negro de empresas importantes que puedan generar empleo en nuestro municipio. El caso de esto es, por ejemplo, Auteco, que decidió trasladar su planta de ensamble hasta Río Negro, ponerla allí, y hoy más del 50% de los empleos que generan es para gente de Río Negro. Así mismo lo ha hecho Bastera, que en ese momento está construyendo su planta. Es una planta que está invirtiendo no menos de 54 millones de dólares, que invierte allí y además genera empleo, pero que además genera 500 oportunidades laborales también. También otra que fue, lastimosamente, han tenido esa crisis las aerolíneas, pero en ese momento Ultra Air decidió no erradicar su empresa en otra parte, sino en Río Negro, no hacerlo en Bogotá como hub comercial, sino hacerlo en el José María Córdoba. Y bueno, varias empresas decidieron venir acá, han venido generando empleo, y es una estrategia importante de rebajar el tema impositivo, buscando que nos garanticen empleo a los rionegreros. Otra medida ha sido el tema de la Agencia Pública de Empleos. Esta sin duda ha sido una gran estrategia que nos habilitó en el año 2021, finalizando el Ministerio de Trabajo. Creamos esa agencia para que la oferta y la demanda laboral se pudieran encontrar en un solo sitio, que no se perdieran empleos. A partir de esa agencia se han generado muchos enganches laborales de más de 1.300 personas en Río Negro. También las ferias de empleo, la sinergia que hemos hecho entre la Agencia Pública de Empleo de Río Negro, con Confama, con Confenalco, con Encena, y todas juntas hemos hecho unas grandes ferias de empleo que han ayudado a la gente del oriente, pero en mayoría a la gente de Río Negro, y eso ha permitido otros enganches laborales importantes. En total, la meta, Carlos y Vivi, que nos propusimos en el 2021 con la estrategia R, reactivación económica, era generar no menos de 8.000 oportunidades laborales, y con corte a este momento son más de 7.300 oportunidades las que se han generado, y eso yo creo, con toda seguridad, ha garantizado que esta estrategia permita reducciones de desempleo en nuestro municipio. Además, creamos un banco, Banfamilia, banco abrazando familias que mañana cumple dos años, ha permitido entregarle créditos, microcréditos, a familias de estratos 1, 2 y 3. Cuando tú le entregas un recurso a una familia de estas, a la tasa de interés, ahorita que están hablando ustedes de eso, es la tasa de interés más baja por encima de cualquier sistema financiero, 0.8%, que le permite que una familia de estratos bajos pueda crear su nueva empresa, poner su negocio de hamburguesas, o si tiene su negocio, mejorarlo, capitalizarlo para poder crecer, y eso ha permitido que casi unas más de 400 familias se hayan beneficiado colocando y fondeándolo con mil millones de pesos. Y además del banco abrazando familias, Capital Semilla, Capital Semilla permite también que emprendedores creen que es un negocio, y ¿qué significa crecer en su negocio? Lo que significa es generar ingresos para ellos, una persona menos afuera buscando empleo, y generar oportunidades de empleo para otras. Esas son algunas de las acciones, estrategias que hemos hecho en reactivación económica, que sin duda han permitido llegar a esos niveles importantes de un solo dígito en la tasa de desempleo más baja de todo el país. También ustedes están incentivando la compra local, y eso es muy importante, que esas estrategias estén enfocadas a que los mismos ciudadanos compren lo producido allí mismo, en el municipio de Río Negro. O sea, eso es Río Negro compra local. Vivi, es verdad, hacemos cada mes en todo el parque principal, lo que traemos es a todos los emprendedores, para buscar que no solamente sean una vitrina de venta ahí durante el acto de compra local, sino que establezcan relaciones comerciales con quienes los visitan. Pero además hablando de compra local, les cuento que en Río Negro creamos una empresa pública de alimentos, crea esa empresa para prestar el servicio de alimentación escolar, prestar el servicio de alimentación carcelaria, y en algún momento podrá hacerlo para el servicio de alimentación hospitalaria. Pues bien, les cuento que el 100% de los productos que se le entregan a los restaurantes escolares de Río Negro, es decir, de los 17.500 raciones que diariamente entregamos en los colegios públicos de Río Negro, los alimentos son compra local, son comprados en Río Negro. La creé pensando precisamente en que la economía fluyera internamente. Un ejemplo nomás de eso, la leche. La leche la producen campesinos de Río Negro y del oriente cercano. Antes vendían ellos cerca de, digamos, unas 7.000 bolsas de leche al mes. Nosotros estamos garantizando la compra de 70.000 bolsas de leche al mes. Son 10 veces más las leches que las venden los productores campesinos de Río Negro a través de una asociación que se llama Alagro. Nosotros la compramos a través de nuestra empresa pública Nutriceres y queda en la mesa directamente de nuestros niños, del 100% de los niños de los restaurantes escolares. Eso es compra local que ayuda a mantener el flujo de la economía internamente en Río Negro y eso ayuda sin duda a no permitir que haya mayores brotes de desempleo. Así es, que no haya mayores brotes de desempleo. Maravillosas noticias en el oriente antioqueño. Alcalde Rodrigo Hernández, gracias por acompañarnos y bienvenido siempre en A Pleno Día. Bueno, Carlos, a ti, muchas gracias por invitarme a este espacio, Viviana y Vivi. Esperamos que podamos volver a este espacio a contar buenas noticias de lo que seguimos haciendo por esta gran ciudad que cumplió o pudo conmemorar recientemente la constitución de 1863 y que nos trajo la memoria de algo muy importante que precisamente hablando de lo que estamos hablando es buscar que los municipios y las gobernaciones podamos tener mayor descentralización y fortaleza en los ingresos. Autonomía fiscal para mejorar la inversión en nuestros territorios y en el centro de todo, que es la gente. Colombia Unida, Colombia Federal, que podamos tener más recursos en las regiones para poder implementar todas las estrategias que hay, por ejemplo, como esta en Río Negro, para el empleo. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más en A Pleno Día de Teliante 8.